Hola, buenos días compañeros de Lizardo Don Cifuente, les vengo a hacer una pregunta ¿Qué van a hacer para sus vacaciones? Tratar de conquistar el mundo, no, 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 trabajar ¿Voy a trabajar? Sí, bueno, yo estaba pensando en trabajar pero no voy a quedarme en la casa, voy a ser de nada Voy a cuidar la casa, voy a ordenar y no tengo play, yo tampoco tengo play pero igual ¿Qué harías para tus vacaciones? Viajar por todo Chile Eso ¿Como a qué lugares? Cobiabó, Osorno, La Ligua, etc. ¿Y qué harías ahí? Vacacionar con mis primos, tíos, etc. ¿Qué te gustaría hacer para tus vacaciones? Para mis vacaciones me gustaría estar con mi familia en la playa, así como divirtiéndome y también jugar con mis amigos ¿En qué tipo de lugar te gustaría estar? En el campo podría ser porque hay animales así, hay animales que podré tocar así y podré alimentar también ¿Qué le gustaría hacer para sus vacaciones? Bueno, por el momento tengo que ver si hay algunas cosas que hacer en la casa Después me gustaría irme unos días a la playa a tomar un poquito de sol Ya, eso, pero tengo que ver primero qué cosas son las necesarias que hay en la casa primero para después ir ¿Y a qué otros lugares le gustaría ir? Bueno, por mí me gustaría ir, no sé, al sur, ya que es muy lindo O también a ver dónde podría ser, acá a la costa nomás también podría ser La cosa es salir de aquí de Santiago a tomar, cambiar de aire Para las vacaciones Para mis vacaciones iré a disfrutar en Valdivia De Valdivia nos iremos a la playa, de la playa a Banquipulli, cerca de Temuco Y luego de vuelta a Santiago a comprar los materiales para el liceo A llorar ¿Y tú qué harías para tu vacaciones? Simple, no importa que hagan, no importa dónde viajes Siempre viajaré por lo menos con un libro para seguir leyendo Todo lo que haré en mis vacaciones, leer, 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 nada más ¿Y eso? Hay que leer ¿Puedo meter en el estudio? ¡Lean, cabros!